Del 11 al 28 de agosto, encontrá las mejores ofertas en carnes. Pollo con menudos congelado, el kilo, 109 pesos. Bola de lomo, el kilo, 339 pesos. Aguja y paleta sin hueso, el kilo, 279 pesos. ¡No te los podés perder! Llegan a todos los supermercados Disco, a todos los supermercados Devoto y Devoto Express y a los supermercados Giant, los mejores precios en carnes.